Dentro de la Feria Expo Manualidades Internacional que se realiza en el Museo de la Nación, usted también podrá encontrar alternativas para desarrollar la creatividad de los más pequeños de la casa. Estamos en el stand de la empresa Playmines. Me acompaña Silvia Reate, representante de este producto. ¿Cómo funciona esta técnica? Este producto está hecho a base de fécula de maíz. Solamente necesitamos agua para pegarlo entre sí o sobre cualquier otro material. Como ves, aquí tenemos que la niña está haciendo un auto sobre una cartulina. Y por ejemplo, ella está haciendo un modelo en tres dimensiones, pegándolos entre sí. Es un producto muy versátil y bastante didáctico también para los niños, porque a través de ellos pueden hacer diversidad de maquetas que les permite aprender un poco más sobre su entorno. Están vendiendo acá y aparte enseñando a los niños cómo usarlo. Sí, así es. Nosotros estamos aquí promocionando el material, enseñamos a los niños cómo usarlo. Además, el producto no solamente es para niños, también lo podemos usar con personas adultas, porque eso ayuda a mantener las capacidades que pueden estar perdiendo. Por ejemplo, las personas de la tercera edad empiezan a tener dificultades de coordinación, que con el uso de este material pueden empezar a recuperarlas y a mantenerlas. ¿Cuánto llega a costar este producto? Nosotros estamos teniendo aquí cajitas desde 7 soles, que traen para hacer un proyecto, como por ejemplo un cangrejo, son más de 50 piezas. Y también tenemos las cajas destinadas a lo que son colegios, que vienen más de 6.300 piezas. Muchas gracias. Bien, una alternativa para que los niños desarrollen toda su creatividad aquí en el Museo de la Nación, con los profesores especializados, quienes indicarán qué formas o qué diseños realizar con este producto Playmix.